El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. El canallero, Baira Loi. El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. El primer momento de presentar a la legión de Corazón de Copona, Baira Loi. Dar vida con las opciones están dominando temas over estou en este encuentro. Cuidado. ¡Y ahora sí! ¿Qué vas a hacer? Anny no me está llamando la división. Baira Loi. Baira Loi. Baira Loi. ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, espera! ¡Casi fue tres! ¡Casi tres! ¡No se movió en el último segundo! ¡Tiene que botar! ¡Recupérate la vida porque arranca la caja! ¡Se sobre enreglaba! ¡Se se quedaba muy lento! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sobre en control! ¡Antebrazo a la cara! ¡No! ¡Antebrazo a la cara! ¡Ahora sí! ¡Le manda las cuerdas! ¡Desea! 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 ¡No se ve! ¡Túne! ¡Cuidado! ¡Le los ve a una canrana! ¡Con paso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Le los ve a una canrana! ¡Con paso! ¡Los a las tibonias también! ¡Desea! ¿A dónde está el barro? ¡Altebrazo a la cara! ¡Atán! ¡No se marcha! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué inc сидará! ¡2, 5, 5! ¡Hey! ¡Yo voy a entrar! ¡Vasmos los 2! ¡Solo 2, solo 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos!